50 atletas de los deportes de contacto mostraron su talento en una jornada emocionante que se realizó este domingo 27 de agosto en el gimnasio del polideportivo de San Isidro del General. Los deportes de contacto le han aportado muchísimo al cantón en temas sociales también, los temas deportivos son temas sociales también, son de gran importancia para la juventud que hay en Pérez Celedón y todo el tiempo Pérez Celedón se ha mantenido fuerte con buenos competidores. Es bueno para la juventud hoy en día para que aprendan que hay otros deportes además de lo que se conoce y puedan conocer un poco de otras culturas, porque estos deportes vienen más del lado de Asia y entre otros sectores. Muy importante para los niños, para la juventud, vieras que nosotros tenemos un proyecto en OSA y nos cuesta a veces tener estas actividades, entonces esto es muy importante para el crecimiento de ellos como deportistas y como personas. La idea es promover este tipo de eventos para seguir enfrentando el deporte de contacto dentro del cantón y fuera del cantón. Esto se convirtió en una vitrina para estos deportistas en un resurgir de los deportes de contacto aquí en Pérez Celedón. Los muchachos vienen con mucha fuerza, yo veo con mucha ganas de trabajar, hay otras academias de boxeo también, en este momento hay un boxeador profesional ya y venimos con más muchachos que participan y participaran en campeonatos nacionales y vamos buscando medallas para nuevamente poner a Pérez Celedón en los primeros lugares en el deporte de boxeo. Se espera que en las próximas semanas haya también una velada boxística.